Bueno, mi gente, ya nos vamos a ir para Berlín. Así que el día está buenísimo, mi gente. No hay tanto sol ni nada. Bueno, mi gente, nos vamos. Miren a Lunita. Bueno, mi gente, miren a Lunita ahí, qué linda. Miren el día. ¿No es esta Lunita? El día está hoy bien, muy bien para viajar, sin tanta calor, mi gente. Bueno, mi gente, sí, 360 kilómetros a Berlín. Miren para allá qué, cómo está el tiempo a un lado. Miren para allá. Pero hay solecito también. Hay solecito y hay, no, casi ni sol, casi ni sol. Miren a Lunita como me mira, qué linda. Ahora salió aquí un poquito de sol, pero el tiempo está muy bien. Aquí está 19 grados ahora. Ahora mismo está 19 grados. Miren a Lunita. Miren. Miren a Lunita. Ahí tenemos a mi marido Masajeándome los pies No hay de otra mi gente Ahí está Recalcular Aquí un stop para ir al baño Y mi marido aquí va Mira, ponlo ahí Aquí no se puede porque es de invadir Bueno, mi lunita querida Ahí nos vamos a sentar ahora O allí Está muy rico aquello Ven mamá Allí va aquí, miren Vamos a sentarnos para allí Está más rico Ven, Luna Vamos, Titi, vamos, Titi, vamos ¿Eh? Está aquí moriendo Tirar los pies Lunita va a hacer pipito Y aquí Bueno, yo traje Unos panes, Dios Unos panecitos Tiene 150 años ¿Qué le echaste tú? Unos panes Bueno, papi No te lo comas No te lo comas A muchas personas Quisieran tener un pancito Como ese ahora en su boca Así que No te lamentes tanto Mira para el viejo, eh No te lamentes tanto Traje unas gelatinitas Un chocolatico para cada persona Mira qué lindo El refresquito de mi hija De mango El beberaje mío Limón Escucha, de plátano Limón Bicarbonato y sal Las cucharitas ¿Ok? Y si quiere más Me da igual Hija Dale Dame Que Lunita hace mucho pipito Vamos Arriba, Titi Al pipito, Titi Hasta para Lunita Yo le traje una cosita ahí Para si quería comer De ahí el de las cernillitas Miren qué estampa Miren qué estampa Miren, miren Miren No, espérate No, espérate, Titi Miren, miren Ven, Titi Para acá Miren cómo hay rastras ahí Mi gente Espérate, mami Espérate Lunita está loquita Por hacer pupú Ahí después Ahí después para ir al baño Ahí después para ir al baño Ahí me he metido Papi Hay una caja allí con un cable Hay una caja allí con un cable Que dice fósil Y tiene cosas Creo que Ven acá De lejos Me mandé a correr No se debe tocar que corriente No, no, no Es algo Tú no te pegues Tú no te pegues Viejo Es al lado De la carrera Ven acá, niña Es al lado De la cerca Quítate tú de ahí En caso de algo que Que sea para mí Luna, espérate Con un papel que Como que la compraron Y tú ahí al lado ¿Qué es eso? Quítate Ay, coño, coño Coño, puta Ah Dios Eso es para los ratones Mi gente Qué miedo Me mandé a correr Puede ser que ustedes Les mareo Con todo lo que me mandé ahí Pero bueno Y este viejo En vez de decirme una cosa Eh Ya yo pensaba Que alguien La había puesto ahí Ustedes me entienden Lo que quiero decir, ¿no? Ay, Dios Chas Tres kilómetros Cogí Viene para mí Vi la cajita Y si la toqué Y vi que estaba pesada De verdad Le hice así Con la patica Y me dio un erice Yo dije Aquí ya Aquí no queda Marta Me mandé a correr Sí, mi gente ¿Qué ha hecho? Las cajitas de mierda Esa A ver, ¿por qué no dicen Que es para el ratón? A ver, ¿por qué no dicen Que es para el ratón? Ponen fósil Para asustar a uno No, no, no Música ¿Dónde es el baño o no el baño? Ya vamos, aquí mi marido, ya tomaste el, mami ya tomaste eso, ya tomaste eso, el platanito, espérate, ya, espérate, una de esas y otra Miren a mi marido, miren, 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 miren que estampa, miren Pupi, Pupi, ¿a qué tú le labras, Pupi? Es mi vida Oye, oye, niño Ok, los dejo, voy a ir allí un momentico al baño Bueno, mi gente, nos vamos Nos vamos Mi gente, salimos y salió el sol Nos vamos y se vuelve a ir el sol, ¿eh? Increíble Miren, mi gente, ahí se sentaba antes Hitler para aquí al frente, entonces aquí lo que es la carretera está aquí, ¿verdad? Esta aquí, normal, eran las carreras de auto Para verla, ¿ok? Así que vamos a seguir aquí, así mirando Miren cómo está eso, mi gente Hay un, ¿cómo se llama eso? Un tranque En toda la autopista y todo Que vaya, que para aquí Mínimo una hora y pico o dos de tranque Miren aquí cómo está eso Berlín tiene como 80 kilómetros de De largo, ¿no? Creo, creo que es así más o menos No, 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 no les estoy enseñando todo esto bueno pero para que vean verdad para que vean todo y ¡Gracias! 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 Ya yo llego hasta aquí ¿Me la voy? ¡Qué largo está eso! No creo que eso es una prisión ¡Ah! Esta es una prisión Esto es una prisión y arriba todos esos son oficinas No, no está en todo cargó ¡No, no, 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 no ¡Algo interesante! ¡Claro! ¡Si hay como están abiertos hoy! ¡Ne, ne, ne! mire que bueno ahí hay como un policía parado ok en la puerta puede ser no sé no sabemos bien un ministerio de algo sí qué grande fíjate que todavía desde que estoy grabando hasta ya ustedes lo van a ver todo eso por igual donde están los políticos agua es algo grande no están los políticos fíjense que miren mi gente todavía miren para allá lo que no se puede ver bien para allá miren para ahí todavía y sigue todo eso ve todo esto mira y lo decía y no lo pude leer no sé qué será yo creo que la criollita vivió aquí en berlín también sabe qué cosa sí y esto es también le va a encantar a iliana mes a muchos suscriptores me encanta porque querían que yo firmara todo así ve lo estoy haciendo tal vez para alguno mi gente es un poquito aburrido no sé pero bueno para que vayan viendo lo que es el link que te de ver el link Parte de Berlín. ¿Ustedes tienen hambre? Ahorita para comer el pollito, que es lo que me gusta a mí, el pollito para la niña. Ahorita para comer el pollito. ¿Dónde está el pollito? Dárselo. Papi, baja la ventanilla porque después viene la verde. No, pero ya hay tiempo. ¿Qué hay tiempo? Llámalo, no, no. Oye, ven acá. ¿Dale? Pobrecito. ¿Viste? Pobrecito. 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 Puerta. Perfigo. Pobrecito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.